No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Tocas al fondo de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarte de tu gran sirena que dice que está tomando el sol Con piezas de vida, gritos, canta y calor Ahora aprendí a cambiar de la finera, menea, no sé cansar Mi nena, menea, cantando así Mi nena, menea, rock the ball, rock the ball Mi nena, menea, vas a volar Mi nena, menea, velar la cabela Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va estar presente a un dibujo Danza, sol y mar, guardar y no hallar Lo amor vais querer encontrar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Sobre el zapato, el roguén, la luna, las estrellas La playa, la arena, van a olvidar de llorar La sirena que dice que está tomando el sol Con piezas de vida, gritos, canta y calor Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Mi nena, menea, la cintura prendía a cambiar la B-n-e-n-e-n, a cuí y pones, wa pones, wa pones, wa pones, wa pones , naf, po, po . B-n-e-n-e-n, a cuño, a cuña, B-n-e-n, a cuña , bambú . B-n-e-n, a cuña , canela , bambú . B-n-e-n, bambú . Que llenes Amada Brasilia No llores por él Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a ver Y hasta me perdón Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por tanto Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Ayer la vi Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en una calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí... Fueron los días más felices para mí... Ayer la vi bailando por ahí... Con sus amigas en una calle de Madrid... 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 La linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada Tú no tienes un Ayer la vi bailando por ahí Con sus odias en la calle de nadie La linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus odias en la calle de nadie La linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Siento paz en tu corazón Siento paz en tu cuerpo Y siento el viento por ti Vuelo hacia tus besos Te quiero siempre aquí No puedes decir que no No puedes decir jamás No debes pedir perdón Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Ni siento cuando te vas No puedes decir perdón No puedes decirme adiós No puedes decirme adiós Te llevo en mi caminar Gritando que no me ves Rezando porque tú vuelvas otra vez Duermo en ti Y en tu fuego Muero al fin En tu mano Mi aire son ya tus versos Mi tierra es tu despertar No puedes decirle No puedes decir perdón No puedes decir jamás No debes pedir perdón Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós Te llevo en mi caminar Gritando que no me ves Rezando porque tú vuelvas otra vez